El asesinato de Orlando Jorge Mera y la agresión de la coronela al defensor del pueblo de periodistas en el canódromo están a cargo de la Fiscalía del Distrito. Este sábado a las 7 de la mañana, Rosalba Ramos, la titular, nos habla de esos dos temas. No se lo pierda.